O sea, había que elegir entre salud y economía, digamos, o sea, un dilema cuasi cavernícola, porque en el límite, digamos, yo agarro, te encierro, digamos, o sea, le hago caso, digamos, a toda la infectadura, te encierro, ¿sí? Y quedan todos encerrados. Vos sabés que el tipo que estaba en las cavernas tenía un problema, porque cuando salía había bichos complicados que se lo podían comer. Pero, ¿sabés qué? En algún momento tenía que tomar el riesgo. ¿Por qué? Porque si no era la muerte segura. Bueno, esto es igual.